hola chavales soy salen el capa y estamos aquí con cabrito de nuevo en turquía como bastido vas a tener una limpieza más efectiva esta vez o vas a volver a sufrir en la jungla que no sé por qué he sufrido cringles te puedo hacer una q de esta si vuelvo a irme corriendo arriba que te doy una q no pasa nada yo colaboro cuando salí este campamento 35 no era no lo sabes que no sale al 35 o al 40 que no llego sobrado lo he hecho otras veces esto no pierdo nada en la top chill chillin vamos bien a tu bola a mí me la pena vas a saber hacer esta vez la estrategia del minion que tú mismo me explicaste puede me esperaba ajojo referencias en tu saludo tiempo muy mal puede decir de a warlo si quieres a warlo nada así que warlo ni que pollas que te calles la boca no se que me ha dado cringles lo has dicho mal esta warudo esta warldo es compasión apretado el flash este hombre por cierto que poca pasión tienes que ver yo yo te cambiara la vida una vez te subas a los con memes no podrás bajar pero que uso los memes sin tener que me da igual que si ves la serie tiene mas criterio lo que haces me está poniendo el bar supongo pues ha ido hasta abajo de vida muy para allá no hasta aquí otra vez no tengo el slow me he subido a la W necesito que le des opinión le puedo pegar un smite a un bicho si quieres ah le pego un smite a un bicho total maravilloso maravilloso para mi gracias gracias wow siempre pjs ultramoviles tío si tío wow han matado oye he visto a zack saltando arriba hacia la rana y de repente esta en el medio si es un boom muy random de la mierda esta me cago en dios pasa el tiempo y sigue ahí me cedeme un ator me he liado contra el puto yasuo de los cojones pj absurdo eeeeh vale a lo la proxima eh es mas me toca mas enamorar una llana bueno a mi tambien me la toca y que pues eso wait he hecho race quit ah no se ha ido es un dec vale capaz estas muy serio hijo mio no tío estoy bien estoy bien siente los jojoques en ti aunque no los hayas escuchado que guay me he visto yoyo que veas yoyo no quiero ver yoyo aun eeeeh estoy asuo tío me puedo dar nervioso hombre a ti y a toda la comunidad no te preocupes normal pone de los nervios el bicho este ahi me pica el pie es que no puedo dar una q ni queriendo tío que puta frustracion que lo mio renector ni partire la puta cara a este bicho que no para de saltar yo que se que me va salir yasuo por debajo de las piedras tío Tío, eso es por debajo de las piedras, tío. ¡Exhausto! ¡Oh! 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 ¡Yes! El sonido orgásmico del hacha gigante. ¿Pero ya has dunkeado o no has dunkeado todavía? ¿Cómo voy a dunkear si me vive 4? ¡Ay, me pica aquí! ¿Sabes qué hago ahora para grabar, Kepo? Cuéntame. Me pongo canciones con el teléfono con unos cascos pequeños. Es incapaz de vivir sin Jojo en tu vida ahora, ¿no? Por lo que estoy viviendo. Básicamente, tío. Ah, y he descubierto un nuevo mundo. No, yo he adicción bastante grande. ¿Te dijo él? El otro día me puse a hablar con él y le dije ¿Por qué no me dijiste hace 2 años de la asistencia de esta magnífica serie? Me dijo, no estabas preparado. ¡Es una cabrón! ¡Buah! ¿Te gusta la bolina feca? Tengo Spy, chaval. El kill de Zack es mío. A ver. ¿Lo acertarás? ¿Lo acertarás? ¿No lo acertarás? ¡Buah! Chaval, que se lo acierto. Este pesado tiene nivel 6. Me sigue mirando el pie. A ver, lo mato. ¿Qué le den? Sus traves de tommling. Pero bueno, lo cargo. Whatever. Eh... Sí, o sea, es que no sé. Quiero hacerme full AD también con Sion siempre. Pero es que contra un Yasuo, tío. No lo voy a dar una Kuni queriendo. Es porque no había minions en las que saltara infinitamente. Ah, bastard. Al menos tengo Drift ya. Vamos a medio. Bueno, intenta decir el porqué no... No puedes coñar, cosas así. Porque no para quieto, coño. Coño, porque no me lo digas a mí, coño. Además me saca el muro en plan... chuleo. Se lo digas a los viewers, puto. Eh... Perfecto. Quiero estamparme contra alguien. Fuertemente. Vamos al medio. Se ha ido, justamente. El Kog'Maw está sin flash abajo. Si tiras un rifteo desde el medio por el río a la hotlane... Están siempre casi en la torre. Me ha visto el Zack. El exhaust está de más... O sea, se ha desgastado. Se ha ido a Diana. Que le doy. F***ing. Lo cargo yo y ya está. Lo he chafado. Genial. Eh... no. Está subiendo la... Vamos a matar al puto Yasuo. Pío de un keo ahora que voy al Yasuo. Está la Diana aquí conmigo. Está subiendo, es subnormalísimo. Ya super overextendido hasta el... Hello, my friend. Pulealo. Ah, ha flasheado. Ha flasheado. Ya, justo ha flasheado. Da igual. He echado flasheado en mi animación de la eh. Wow, en serio ha ido por el peor de los caminos. Yes. Wow. Venías con la llave enfilada, tío. Venganza. Ni sé lo que... Ni sé lo que está diciendo porque es turco. Pero estoy seguro que está diciendo... ¡Oh! Ah, 2 estres para matar n astronomical. William ingimes... Usa porael. ¡Qué hater qué po! Todos dicen lo mismo, tío. Es que estoy seguro. Es muy frustrante, tío. Jugar a este personaje contra un Yasuo. Estoy, estoy viendo como te frustras. Wow, trío, madre mia. получить empanado. Voy, 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 voy. Uh... ha dicho trío Se come el acuo además La ha amortiguado a la mitad Me pica el pie, tengo que gankear, voy Me ha tirado el ulti aquí, este tío ¡Pigretón! Mira como salda, como un retrasadito Hala, toma por culo Y salto, y salto Y salto, y salto Hay que hacer un ali-up, eh Yo he levantado antes, lo que no estabas listo, tío Pero es que me pica el pie, tío Me vuelve a picar Pues pon el pie en el teclado y ráscalo con las teclas Mientras juegas ¿Te crees que tengo 20 años o que? Pero no eras un jovenzuelo, me decías ¿Jovenzuelo? Al final seras un viejo de verdad No soy un viejo hijo de puta, pero no tengo la misma flexibilidad Que tenía con 20 años cuando hacía deporte Ahora soy un youtuber, sedentario Creo que no tenías esa flexibilidad ni con 20 años ¡Si no has tenía! O sea, yo me podía estirar la... ¿Sabes lo que...? Te podías coger los dedos de los pies Con las dos manos y... ¿Te cogieras los dedos de los pies o no? Llegao a la espalda O sea, hacía lo de flexionar en vez de hacia adelante, hacia detrás Que voy, que voy, que voy, que voy ¡Boomba! Pimba, venga va A ver a quien pillo más Pillo el 3, no le he pillado, sí Llego un flash Q con ignite Igual muero, pero todo es worth it Igual muero, pero todo es worth it ¡Gil! ¡Tienes G, hijo de puta! De hecho sí, lo tiene Te ha dejado morir porque le ha dado la gana ¡Jajaja! ¡Cura los dedos de 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 los dedos! Lo dejo que se reinicie y luego lo cojo ¡Jajaja! ¡Está yendo en medio! ¡Jajaja! Van a entrar a la torre y ya subo, tío Tengo dos segundos, ahora me lo quedo ¡Muee! ¡Muee! A ver, voy a hacer la técnica del seto, ¿vale? Consiste en... Quedarme aquí Esperar a mi presa y no viene Mierda, espera, no voy a intentarlo ¡Por aquí no hay minions! Espera, 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 que igual viene por aquí No, va por Diana Va por Diana Mi presa es idiota, da igual ¿Cómo has perdido la torre ya? Por Drifter por ahí Es un Yasuo Ah, es... Ya bajo mi torre todo el tiempo, así que... Sigue jugando con Indite ¡Hombre! ¿Cómo juegan los hombres? Tengo 49 creeps solamente, pero... ¡Eh! ¿Estás hacia el Ayumato Skello? Mira, podrías tepear a la Goldlane Vamos a coger la torre No tengo aún 20 segundos No, es que va el Yasuo, quiero matarlo, me cae mal Y esta alza aquí Pues voy a coger la wave de aquí en medio Y luego iré para allá Así evito que este es un normal Se ponga aquí a matar a gente Nice Tengo un Drifteo en... 5 Esta la... esta aquí la abrieron allá Soy un buen... soy un buen compañero Ya, ya, ya ¿Tienes Dunk? ¿Puedo tirar por esta? Sí, Yasuo va a meterse por aquí Pero algo abajo creo Mmm... voy para abajo entonces Justamente hay demasiadas rotondas por ahí, como dices tú Por allá subo ¿Le has jodido la Q tiendolo para delante? Sí, y lo he bloqueado Buen job Eh, creo que tiene la... 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 la de aquí Buen, porque tengo la pasiva ¡Velocidad punta! Guau Wow, te ha matado Me estaba rascando la pierna Joder, no has pillado... He ido justo pegado al muro con... No le he pegado con la Q tío Culpa mía La puta pasiva justo cuando entraba peor con la puta diana, que mala suerte Has tanto un nookie, porque... Tiene que buscar a Darius No, please, no Ahora me pico el brazo ¿Te vas subiendo? ¿No será una hormiga que te sube desde la pierna hasta el brazo? La hormiga cerebral y se está manifestando a través de hormigueos por la piel ¿Las tienes en el mismo lado, los dos? Sí Entonces si tienes una embolia, confirmado Bueno, pues chicos, voy a morir en directo Bueno, no es en directo Está, al menos en el último momento están grabados Chicos, voy a morir en diferido Ahora me pica la barba derecha, sí, tío Es todo Bueno, pues no Ah, está salvado Vaya Safe, no morirás, estás a salvo Vale, gracias, quepo A ver, tengo la yomus para más drifteos y más letalidad y más drifteos Tío, tiene demasiado cooldown esto, tío, a nivel... Uno También puede ser que me toque una duchita Guau, que pulcro Está aquí Oriana Coño, que me acabo de levantar Vamos a por esta, vamos a por esta, que tengo la yomus, ya también Tengo drift, pero... Yo tengo la yomus, que es como una velocidad... Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... ¿No has hecho fuego a la tuya? Yes Nunca coordinamos el ali-u Después te lo quito el kill ¿Por qué abres con la Q? Guárdatelo cuando le pego un par de golpes y salí-u ¿Por qué crees que los tunees, no? Espera, en diez segundos tengo drift No sigues el modus operandi, vamos a intentar hacerlo aquí Me quedo aquí, espera A ver si haces que vaya... No se puede airear, mira No hace falta que vaya tan lejos Creo que Yasuo se va a ir Nada más me vea Algo me lo dice ¡Zawarthlo! ¡Madre mía! ¡Noooo! ¡Ha saltado! ¡Fuck! ¡Puto Yasuo! ¡Ha saltado hacia lo contrario! Oh dios, maravilloso Lo has afeitado muy bien Sí Bueno así... Tío, el Zaxx ha saltado del muro, no cuento con eso Yo no puedo saltar muros mientras conduzco ¿Por qué he escuchado a Zawarthlo, tío? Cuando has tirado el ulti ¡Ewuuu! No puedo hacer grito tan bien como tú, tío Lo siento No, que po... Tienes que ver yo para hacerlo bien Tengo que distorsionar también la pantalla En su momento, ¿no? Ya me pica el ojo derecho Sí, creo que es la buchita, más bien Oh, oh, oh WTF, que falso Nice Tiene seriosat, ¿no? Tengo la torre, tengo la torre yo ¿Este, este, este de aquí? Es que me estoy comiendo la torre, que me muero Oh wow Fuck No me ha dado cuenta que está en rango de torre ¡Buenísimo, loco! Voy como wifi de nada Wow Wow La Morgana está dando todas Te veo un poco jodido ahí Wow No sabía que voy a combar con Yasu, esa gilipolle Mira, una cosa más que esa Ahora eso es el Heal, ¿no? Puta Shaya Ahora es que se va a morir seguro, eso es el puto Heal ahh ja 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 ante fond texto bajista jaja abased nнуть pero no has muchísimo muerto 2 Esta es donde ¿Es un flamer? No lo se Es una flamer Ya es la tercera vez que juego en este servidor y aun no se el idioma Madre mía Pasa a aprenderlo así te integras en la comunidad turca Pelado, pero vamos a niveles tan altos que me da igual A ver Vamos a dirigirte otra vez Dejabur Que son curvas demasiado Quedo... aferradas Muy cerradas No puedo con ellas Si no he fallado una no? Te veo un poco No tengo flash Ha tirado flash el cock si quieres meterme aquí Estoy bajando, no tengo ulti Igual voy a poner el zack y los viendo Estoy subiendo a ellos Lo que no me puedo hacer una buena idea A que me vengan a la fiesta El combo no tiene absolutamente nada Ya pero estan todos vivos Uy el jasho ha quedado un golpe Que pena Estan todos vivos tio, no puedo hacer nada aqui Tuviera ulti quizas O tp O tp Creo que te esta viendo Estoy yendo por este lado por idiota A ver si no es por si quiere subir y darse Ciérrale, ciérrale que yo llego por este lado Ciérrale, ciérrale que no se vaya A ver si me esta viendo entonces Hola y absurdo que tal Corro, corro mucho Vamos Kepo Aliup ¿Donde esta el dunk? No hay dunk No hay dunk Pero guardo que no hay nadie de cerca No hay dunk No hay dunk Es que me estaba rascando la pierna No, le he dado con la luz Tio, es muy pesada No lo has no? No Ya tengo el yomu Pero esta aqui y zac Hola Recuerdo una partida que estabas jugando con gunplan Que un... no se quien era Que se cabreo mucho porque estaba farmeando mucho Y decía no cojas a gunplan para farmear Pj para farmear es Sion Asi que igual me dedico a ello Porque solo tengo 98 minions Asi que no me parece la mejor opción Os veo un poco metidos en la... Wow Te has llegado un dunk al final al menos, no? No, le he pegado una W Lo dunkeado pero... Le ha saltado la pasiva Y no te cuenta el reset entonces tampoco No Wow Una estafa Bueno En verdad ha muerto el bicho Lo que luego revive En que momento se pondrán a mirar mi vila ahora Cuando empiece a coger velocidad eh Has pillado black cleaver de buenas a primeras? Me echo yo un buen black cleaver Es la manera menos... Cancerigena de aportar... Algo a la partida Antes de que empiece el retraso Tararara... Ay guau Fuck Me he estampado contra un muro cuando quería coger la curva Muy mal He las rotonas que poco No, no, no... Si Se que el canal te hace mucho My negocio acaba de pegar la chaya al Yasuo Wow Tanqueo Dale dale Kogman lo tienes quieto Si Estoy en ello Molito No voy a pillar al Yasuo Pensé que se me ira con el Ignite tio No, he pillado bien la curva tio No tengo chapa Estan ahí Estan ahí Están ahí Todos Todos los tienes a media vida Y ahora aguantalo No tiene Este se va a morir por capullo Ah perfecto Corre loco Más rápido LOL Ah está con Oriana Estoy yendo estoy yendo estoy yendo Wow Te ha cruzado la Q con la E A ver Personaje de mierda No se va a quedar No es tan tonto Los personajes que juegan O sea la gente que juega Yasuo en el LOL Llevan como un chaleco reflectante Que pone soy autista Wow Eso es ofensivo Estamos en el siglo XXI No usamos esas palabras Me la suda hasta niveles tan altos Me la morgana creo que me volverá a morir Poli Soy autista Juega Yasuo en el LOL Tío Siguiente sería de K ahora Yasuo Es de nivel 1 ¿Cómo le llamarías la cuenta entonces? ¿Cómo le llamarías la cuenta entonces? Te sufro otra cuenta ¿Cómo jugar con retraso mental y ganar las partidas? Sería un buen título Creo que es un nombre muy largo para el LOL La pela Me sigue picando el pie Llego Con todo tunado Te has seguido haciendo Retalidad Hombre Hay que ser Leal a la build Míralo tío Retrasado Jógeme los huevos Buen dunk Estoy preparando aquí el drifteo contra la Oriana Como el flash me mata La rotonda quepo No le he dado tío Te rompo la torre Madre mía que hostia Si 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 Pegar pego Me quiere tirar a mi todo Uff No puedo entrar ahí Si no tranqui tranqui Te lo has tuneado y me he ido Es que lo sabía que quería flasherme La hija de puta Al menos tenemos quemado el flash Vale que tú no tienes flash Es con ghost Por la vida Es por eso Que no puedo playar esas jugadas Si no tengo suficiente velocidad de movimiento Guau Va a tirar TP por eso ¿Es un TP contra TP? O va a ser por los minions Ok Pues decide no venir hacia mi Tengo poca mana Osea Podría haber venido hacia mi Le habría stuneado Se ha llevado abajo No puso en el medio Lo cual es Cuestionado Ok Pega lo que no está escrito este pavo ahora Voy hacia el señor Y absurdo Hola No tiene multi pero Pega un montonazo A mi eso Ok Si pega muchísimo No ha pillado sujetos de crítico Así que Si Ya está Pega muchísimo La Diana puede haber venido hacia mi Y nos habíamos ahorrado todo esto Nuestro ADC Está abajo rompiéndolo todo No puedo coordinar el equipo No saben No sé turco Y no saben español Venían a aprender español los turcos Es que da cerca Joder tío No retroceden por la línea Retroceden por la jungla Esto me dificultaba mis trabajos bastante Tiene poquito para la gloria justiciera Si A mi también Tenemos W Bueno Chaya ha roto Casi todo abajo Pero no le sale rentable Tenemos que ir corriendo nosotros al varón ahora Ya llego Ya llego Los he sloughed Nice Hombre Ya su Lo mato ahora Lo mato ahora Que en forma muerta Si que pego Bastante Deberían matarme en verdad Porque pego muchísimo No más Estando muerto Creo que si Mis 7 muertes no son muertes Son transformaciones en formas superiores Soy muy tanqueo Wow Transformaciones Hombre No te vale Bueno se va a cargar el inhibidor Pero yo no puedo tanquearme esto Eh no podéis ahora Ok No 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 podemos Se larga el punto Va a morir de hecho No más no pego una mierda Naisu Muy útil Ha rotado toda la botlane ¿Me hago más letalidad? Si Why not Pues otro juego de tanque Eh que va ¿Eso que es? Guiño guiño Quepo quepo Yo no juego tanque nunca Kappa kappa Pero y las Q's que meto tío Y lo bonitas que son Y lo que duelen No me gusta esta partida La gente en vez de huir Se queda a pelear Eso nerfea mi build Un 80% Al menos Bueno si Ya que Llegas Realmente fácil a ellos Diego Para faltarme daño Y faltarme vida Están juntando un montón ahí Y hacen mierdas Yasuo y yo hay 18 kills Joder que pena que me he puesto un guard ahí justamente Pueden entrar ahí Está en un buen flanco Está sola la Oriana No sé que hace aquí Guau me ha dado el Yasuo tío Nunca me ha revendido tanto de no tener flash Podría haber esquivado ese tornado Y no hubiera entrado a la pelea Yasuo Y hubiera matado a Oriana Mata, mata, mata a la Oriana Pelea súper separada Jajajaja Mata el más muerto que vivo Joder que pena tío Pensé que lo tenías Hala Venga Mele Venga Va Llego a esquivar ese tornado de Yasuo Y hubiera matado a la Oriana Hubiera venido a ayudar a la pelea Yasuo no podría haber entrado a la pelea Y hubiera matado a la pelea Yo no sé cuándo se ha fiado tanto el Yasuo tío No me ha dado cuenta Es que no me he dado cuenta Cómo se ha llevado las kills El Yasuo En un buen momento En que iba como 2-5 O algo así Ahora va a 20-10 Velocidad a tope Hot Wheels No tiene ulti la... Y... Es muy segura Creo que retrasado que es No tienes... Tienes el escudo en él No te puede levantar No, mejor más que él Míralo Es que me mata el subnormal este de mierda Con lo que se cura Lo baneo, baneo a Yasuo Ya lo que queda de serie Pero vamos De aquí a China Lleva a Vork A mí que venga un sueno normalito A pegarme dos kills Y curarse a toda la vida Me toca los huevos Y eso que no llevan Arden Sensor Que si no ya no flipas En colores Que esto va así No voy a cambiar la build Prefiro van a la Yasuo Y se viene a deliftear Que nivel 16, tío Para los delifteos De 1200 de año base Es el Dream De algún demonetario Así puedes tercer a Yasuo Y lo chafamos rapidito No es la idea Pero el problema es que Está entrando con el Zag La mayoría de las veces Así que me cuesta Está entrando con el Boutique Casi siempre Por eso Y estamos todos juntos Meter a mí una cuesta de pavo Es un poco Bastante imposible A ver A ver A ver si podemos pillar Gente suelta No puedo matarlo ya En un dolo, sentido Está en el 3 por aquí ¿Lo pillamos? Lo pillamos con gana Más bien Está súper baja Está solo el 3 ese La Oriana no tenía mano Ha fallado la Q Ah, qué pena La Morgana Vamos a rosear el Nash O estamos corriendo Estoy trepeando aquí el Yasuo Vamos a trepear aquí creo yo Están puleando el Nash Porque son especialitos Así que O lo paras O te vienes Lo estamos destrozando Sí, sí Lo estoy parando Me giro, me giro Llego Ya, a paro por culo Ya, ya eso de los huevos No tiene ulti Oriana No tiene flash Y yo no Al menos los hemos matado No se ha parado ahí Se ha alargado por un flash La Oriana Lo veo un poco Dudoso eso Pero Está ahí ya Está cerrando Está ahí ya Pero no quiere entrar Me huke 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 Tengo combo de resistencia mágica negativa Vale, ahora voy a hacerme un objeto de tanque Me he aguantado bastante con tanque tío Tengo que hacerme tanque a algún punto Estúpidamente con Yasuo Natio Yasuo sale en 8 Natio Ataco de nuevo Yasuo en 4 3 2 1 Como también Yo me iría Y el tanque se muera por idiota He leído Yasuo en 24 No, Yasuo en Yasuo en 4 He dicho Como también He escuchado Yasuo en 24 Y digo bueno Si viene el subnormal esto de mierda Pues lo chafamos Y la Diana en vez de quedarse Para matar Y la Diana Dios que tanque ese puto Zack Se ha aguantado un montón Cuando estaba con los blobs Vale, ya tengo la gloria justiciana Ya tendré el objeto de correr Es perfecto ¿No es peor todos el Nashor, no? Si Vaya Hacemos al puto inhibidor Por nada Por dos golpes Hacemos a Paul Yasuo arriba Que pusiera seguramente Si lo deseáis lo matáis Es como ¿Ves lo que he dicho Que llevo un chaleco reflectante Que pone soy autista? ¿Ahora me crees? Sí Guau ¿Cómo no? Me ha dado un lagazo Tío ¿Cómo no le mato, tío? Se te ha tragado mis Qs, tío Y casi matas a la Oriana, Lel ¿What? ¿No le he bloqueado a Storm Raider? ¿Cómo? Le he tuneado con la Con la ulti Y luego me ha dado un lagazo, tío No le he tuneado con la Q, entonces Qué puta rabia Bueno, pues era ahora Esto es malo No puedo matarlo ahora Con tantas gilipolleces encima Doscientos de vida por Q En fin Buena, buena Eso muere también Si le das con la R Buena ¿Tienes Raitius? Es un perro Su perro ¿Raitius? ¿Tienes? Oh, hasta me has muerto Si Lo tengo en CD Pero me ha igual Está muerto Oh, wow Bueno, whatever No tengo chapa Los Ritias son permanentes ahora, eh A partir del 16 Con la ulti De Darius No sé si lo sabías Ah, vale, vale Pero, no sé Pensaba que lo mataba con eso Carrito es cabrito Gracias a Dios Menos mal que El 3 es tonto Y se acerca mucho al muro Y ya subo como Tiene un chalejo Reflectante que pone autismo Pues Tiene que lanzarse Contra el mundo Y él solo Mi ratón no está Moviéndose En la alfombría Por algún motivo La tengo guarrisima Tengo que limpiarla Quítate la alfombría Y ya se mueve el ratón Reggaeton Lo chafo Perfecto Que gusto me he quedado Con eso Has aparcado muy bien Quepo Puedes llamar por el coma Ahora Ahora, eh Bueno, voy a Si me he cargado esto Mientras Bueno Está ahí Cojo Gloria en 3 Y me tiro encima De todo Vale, vale Voy a ponerle Levantado al Es que me destroza la torre Tengo otra cosa Tengo otra cosa Para acelerar Eh, le he parado Me han movido mucho Parece que esto No ha salido bien Del todo Ya se ha comido Un gancho Yeah, full build Quítate la alfombría Que está Tendría que haber una poción Para correr más Es la de hierro, ¿no? Me la pongo yo Y tiro Y tú Como estás en el paso Esa es Esa es la estrategia Y me la pongo yo también Y así cuando vaya Por delante Corres tú más Esa es Ya me he enchufado también Perfecto Let's go Y somos más altos Para que nos peguen más fácil Maravilloso Nota mental Contra Yasuo Es letalidad No es una buena idea Tiene que tanquearlo Y han muerto 15 veces ¿Ves el chaleco reflectante? Yo lo veo Brilla mucho, tío Me deslumbra Estaré en medio ¿Puedo empezar el drift? Por ahí Ya tiene poco cooldown Ya tiene 40 segundos de cooldown Solamente esta mierda Además en mi caso Que vengo del Dark Souls 3 Y es muy fácil detectar eso Cuando ves a alguien Con la armadura del caballero Que ha ido Es más de lo mismo Son normales también No, son nautistas Es como una llamada de socorro Mátame por favor Sácame de mi sufrimiento O... Dios, cuánto año Hace esta tía ya Tiene 21 kills también Más para el Nashor También Y simplemente ¿Asun es de burst? Sí, Asun no es de burst en teoría Es que está muy cerca de la... De su base Entonces Es difícil acceso Como te he dicho 503 corro Sin hacer nada Vamos a trapearles Tío, ya está Si es que se los van a tragar Ah, puedes hacer el Nashor Muy rápido igualmente ¿Dónde vas a Tak? Sí Le he cortado el salto Ah, entra a pelear, eh Mira, me vas a activar la pasiva Estoy yendo a por... A por Loriana Es lo que he dado Mira, Ray, tío Es loco ¿Has visto la aceleración? Ya ves Es que me parto Es que matas más putas veces Estando muerto que vivo Plantea de meterle una Hydra A la build o algo Lo veo Cuárdate la Ray, tío Y luego digo A donde mueras Pero así llego, tío Si el Storm Raider Bloquea siempre Cuando estoy muerto, tío Siempre le pego Los puñetazos que me faltan Pueblo un montón la build Ay, Dios Una puta Ray, tío Es esta, tío No la recordaba así, macho Los dos acelerando, tío A por Loriana Los dos gigantes No, 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 no 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 Gracias, loco Tanqueo sin JT tanque Es bien Y te doy honor Porque has dunqueado Bastante bien Has dunqueado bien Sí, tío Very proud He hecho más daño Que nuestro de ADK Rí Así que estoy proud Mira el daño del Yasuo, tío What the fuck Ya no dejo suelto a Yasuo Oh my god Si me toco un PJ así Con alta movilidad Lo que voy a hacer Es hacerme tanque, tío Porque No de meter las Qs Es complicado Pues nada, chavales Eso Yasuo es una tocada de huevos Cuando ha sido AD mucho más Pero bueno Estando muerto Ha sido bastante rentable La elección de tantos Que tenía Es saqueo de tormentas Es más daño que yo De hecho Tengo unos buenos trenazos Al final Me he quedado muy a gusto Cuando estábamos en su base Y estaba el Yasuo Intentando mataros Y lo he arrollado, tío Me he llevado por delante Me he quedado Excelente Es que me llevo la multa Me da igual, tío Bueno, chavales Hasta la próxima Nos vemos Bye Chau